Y aquí estamos en nuestra mesa recibiendo a nuestra amiga María Elira Mirraji, muy buenos días, bienvenida Muchas gracias María que es integrante del CIPIAP Exacto Que el CIPIAP, deletríamelo, ¿cómo es? Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia Es larguísimo, por eso te pedí que lo dijeras vos Totalmente Que lo debía tener mucho más claro Bueno, largaron unas cifras que impresionaron mucho a la opinión pública Y a todos los medios, obviamente, y espero que a todos los uruguayos Sí, nosotros año a año, desde el 2007, nos propusimos Los 25 de abril, que es el Día Mundial contra el Maltrato Infantil Poder, en realidad, reportar lo que hacemos No solo los datos, sino otras líneas de acción Como son la capacitación de los técnicos El tema de la revisión legislativa, que es muy importante para nosotros Exactamente, y los datos de atención Siempre decimos que estos son datos de niños, niñas y adolescentes Que algún equipo del sistema, el sistema está conformado por todos los equipos Que tienen que ver con el trayecto cuando se detecta una situación Mide, Sinau, Salud Pública Ministerio de Interior Interior Ministerio de Educación Entonces, que aparte es uno de los lugares donde más se detecta Por razones lógicas, es como la caja de resonancia Donde los niños dicen Y ahora también tuvimos, a partir del crecimiento de la cobertura en el país Que eso también es un gran desafío De cero a tres años, ¿no? Entonces, el trabajo en primera infancia Nosotros, años anteriores, no reportábamos primera infancia Ya hace dos años Que desgraciadamente podemos detectar situaciones Desgraciadamente porque existen Bueno, porque lo podemos detectar Pero en niños de cero a tres años Y también sacamos una guía Para los técnicos Para cómo saber detectar de cero a tres años Convengamos también que es un reflejo Obvio o natural De la violencia que se vive a nivel social En todas las franjas etarias Exactamente Desde los viejitos Que están siendo muy maltratados también En las parejas, en la juventud En los noviazgos de adolescentes En todo Nosotros planteamos justamente que Y por eso crearon la política Exactamente De cómo se estructura la sociedad Que se estructura por lo general En relaciones en base al poder de unos sobre otros Los más débiles contra los más fuertes Y los más fuertes siempre en realidad Y en el caso de la infancia El adulto es el más fuerte El adulto es el más fuerte Y también es cierto Que también en la historia Y en la evolución Con el tema del lugar de los niños Y los adolescentes O sea, ahora son sujeto de derecho No objeto de derecho Y los adultos siempre Tratamos a los niños Como si fueran adultos chiquitos O más bajitos Pero en definitiva Son niños Tienen su comportamiento Su proceso evolutivo Funcionan de diferente manera Y bueno Y en realidad Este No siempre Las referencias adultas Protegen a los niños Como debieran proteger Siendo sus figuras fundamentales Para en realidad Hacer la base Y el sostén de esos niños Y que además Yo creo que en el tape Hay un momento que aparece La frase La marca que deja Esto Para toda la vida Es brutal Y son las causas De un montón de comportamientos adultos De los cuales también nos quejamos Si sin embargo Su origen fue capaz En su familia Entre quienes se supone Que lo quieren Exacto Porque en definitiva Nosotros debemos pensar Que los niñas En las niñas Que se encuentran En situaciones de violencia Así No sea directo Pero también en violencia de género Y su forma De relacionarse En el ámbito familiar Es violento O la resolución de conflictos Ese Ha sido fundante En la historia del niño No todos lo van a operar así Pero en definitiva Después El poder resolver los conflictos La forma Los instrumentos O como ellos En realidad Se instrumentalizaron Fue a través del grito La violencia El insulto Y eso en realidad Después como sociedad Lo sufrimos Lo sufrimos Pero en realidad Tenemos porcentajes muy altos De prevalencia En Uruguay Sobre el tema de Cómo nosotros Educamos a nuestros niños Estamos lanzando campañas Junto con UNICEF Sobre el tema del buen trato Hacia los niños Este Porque en definitiva Los adultos No siempre Estamos teniendo Las responsabilidades O la contención Que debiéramos tener Por lo general No lo estamos teniendo Y no nos estamos dando cuenta De Educa mucho más Un gesto Y una actitud Que mil palabras Totalmente Y que además Por lo general Están disociados Del discurso Que le damos al niño Con las actitudes Que tenemos con el niño Lo tenemos Con el niño Y entre nosotros Los adultos Bueno, ni que hablar Ni que hablar Entonces Después lo que hacen Es reproducir Las conductas Adquiridas Incorporadas Porque si la forma De resolver un conflicto En su infancia Fue agarrándote Trompadas Cuando crezca La forma que va a tener Para resolver un conflicto Va a ser a trompar Digo Estoy poniendo El ejemplo más tonto Sí, aparte No siempre es mecánico Nunca podemos En lo que es Las conductas humanas Decir dos más dos cuatro Exacto Pero es cierto Que en definitiva Esa no es una buena base Lo mismo con el abuso sexual Que es terrible También en este país Pero bueno Esperá Vamos a Claro Porque yo estaba mirando Frases Entonces Arrancaban en el 2005 Con 300 núcleos familiares Atendidos En el 2006 Con 515 Atendidos Ahí surge el CIPIAF Y llegamos a 4131 Casos atendidos En el año pasado Lo que da un promedio De 11 por día Si yo me imaginara La cantidad de gente Que tengo que tener Trabajando Para Atender estas realidades Estoy seguro Que no existe Ni la mitad De la gente Que yo pienso Debe ser Con muy pocos recursos Bueno En realidad Como ahora Nos agrupamos muchos Igual sigue teniendo Pero Lo que debemos decir Es que en los primeros años Hasta el 2010 2012 Nosotros reportábamos El área metropolitana Reportábamos Montevideo Canelones y San José Ah Acá se sumó Exacto Porque También es cierto Que nosotros tenemos En convenio con INAH Organizaciones no gubernamentales Que venían trabajando Como El Paso Somos Nuevo Horizonte Como varias organizaciones No gubernamentales Entonces reportaban A partir de la creación Del CIPIAF Nosotros creamos Porque era necesario Lo que nosotros llamamos Comité de recepción local ¿Por qué de recepción? Porque son los que Recepcionan las situaciones Por ejemplo Si un CAIF o una escuela Tiene una situación Va al CRL Tenemos una ficha técnica Todo un protocolo Exactamente Como para presentar la situación Y ahí empezamos a ver Bueno ¿Qué cosas se hace INAH? Por supuesto Que el sector salud Siempre está presente Si judicializamos Ahora a partir del nuevo CPP Tenemos en realidad Un trabajo conjunto Y bastante armónico Con la unidad de víctimas De fiscalía Y con los fiscales Entonces eso ha ayudado mucho Y ahora Nosotros pensamos Que siempre lo digo Cuando empezamos Bueno Vamos a tener un comité En cada capital departamental Y vamos por 33 comités De recepción local Y sabemos Como vos decís Que en las áreas rurales O en las áreas malejanas Nosotros tenemos falta de técnicos Como para poder también Trabajar en esas situaciones Que hay situaciones de violencia Pero que bueno Las políticas universales Como puede ser la escuela Y la salud Son en alguna medida Los que recepcionan Esa situación Te voy a picotear varios temas Porque si no Después no nos vamos del aire Pero una de las cosas Que hablaban Era de Las modificaciones En el código Y terminan Dice por ejemplo Que no solamente El niño Sea la prueba contundente Para determinar Si hay o no Un abuso sexual ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué otra prueba puede haber? Porque el tema es así En el abuso sexual intrafamiliar Estamos también en un horario O sea No es como los adultos Nos imaginamos Que puede ser O sea Un abuso sexual No es una violación Claro Son cosas totalmente distintas No implica una penetración Exacto No implica Y aparte es muy difícil También para la justicia Tener las pruebas En realidad Porque eso es un proceso Que se va dando En el abuso sexual En torno al tema De ir tomando confianza Con el niño Ir abusando justamente Del niño Entonces el relato Del niño Es fundamental Pero vos no siempre Y está comprobado Aparte No solo en Uruguay En el mundo Vos no encontrás Pruebas físicas Del abuso sexual Entonces nosotros decimos Bueno El relato del niño Es fundamental Porque gracias al relato De la niña O del niño Que nos enteramos A los técnicos Le decimos Ustedes no tienen que interpretar Ustedes tienen que poner textualmente Lo que el niño dice Absolutamente Bien Y a partir de ahí Los informes técnicos Y las pericias Son los que en alguna medida Hacen el contexto Entonces nosotros decimos Bueno Hasta ahora Era solo Entonces ¿Qué nos pasaba? Era solo El cuerpo del niño Como prueba Cuando eso sucede La mayoría de las veces Nosotros en realidad Los perpetradores No los podemos procesar O sea Nosotros tenemos que dar garantías A todos Porque todos somos inocentes Hasta que se demuestre lo contrario Pero bueno Hay cuestiones de contexto La palabra del niño Y otra de las cosas importantes Que con la promulgación De esta reforma del código Que era un tema Que a nosotros Nos preocupaba mucho Es que no haya careo Entre la víctima Y el agresor Absolutamente ¿Antes sabía? Muchas veces ¿Por qué? Porque estamos hablando De violencia intrafamiliar Siempre Y para el niño Por lo general Es un familiar directo Y el temor Claro Entonces En definitiva Cuando dicen Los niños Se revictimizan De nuevo Revictimizan Pero no solamente Sino que el niño Dijo en un momento Algo Que después Ya no lo puede Volver a decir Es probable Que se les diga Exactamente Entonces Muchas veces Lo que pasa Y yo también lo entiendo Los jueces Los jueces Tienen Digamos Saben Que hay un abuso Pero no tienen Muchas veces La forma de probarlo Entonces ¿Qué hacen? Protegen al niño ¿Y cómo lo protegen Al niño? Bueno Obviamente Haciendo un retiro Del hogar ¿Verdad? Entonces pasa A protección del Estado Entonces Nosotros Como sociedad ¿Cuál es el mensaje Que le estamos dando A los niños En definitiva O a las niñas Que estén En una situación De abuso? Denunciaste sacando a tu familia Exactamente Y no al agresor Entonces Eso es lo que Con el código Bien Y trabajando Nosotros trabajamos mucho Con el Poder Judicial Justo ayer hablando Con una jueza Ahora se ponen Medidas cautelares Se pone el retiro Del agresor Del domicilio Pero es un proceso Exactamente Cuando nosotros Hablamos de casos Atendidos Obviamente ¿No? Hay un seguimiento O sea Yo puedo atender 3.000 casos Ahora De esos 3.000 casos ¿Cómo continúan? O sea ¿Se termina El abuso O la violencia O continuó Y es un mal endémico ¿Hay un estudio sobre eso? Sí Nosotros en realidad Lo que somos conscientes Es que nosotros Una vez que detectamos La situación Podemos cortar la situación Sí Ahí se frena En ese momento Se frena la situación Y empiezan los equipos técnicos A trabajar Cuando son En realidad Temas más vinculares Y en realidad No es una situación De abuso sexual O el perpetrador No pasa A estar privado De libertad Nosotros ahí Viste Empieza todo el tema De trabajo Y de seguimiento Nosotros creemos Que todavía Tenemos que mejorar Mucho en el seguimiento A largo plazo No en los primeros seis meses Sino el seguimiento A más largo plazo Donde Los centros educativos Los lugares Donde los niños Están institucionalizados Son parte de ese seguimiento Porque es donde los vemos Los equipos de territorio Y otro de los temas Que nosotros también Debemos avanzar Es el derecho Que tienen las víctimas A la reparación del daño ¿Verdad? Nosotros estamos trabajando Sobre el tema De reparación de daño Hay Hay leyes Sobre todo Para los niños Que la madre muere En un feminicidio Pero entiendo Entendemos que Tanto el sector salud Como mismo INAO Debemos proveer A los niños En los momentos Que los niños puedan Porque nosotros pensamos Bueno, hay una situación De violencia Inmediatamente lo mandamos A un psicólogo No todos los niños No todos los niños Están en ese proceso Tenemos que sostener Esa familia Rearmar esa familia Sostenerla Después de un impacto Tan fuerte Y más para el niño Pero sí Debemos brindar En el momento Que pueda Esa posibilidad De reparación De daño ¿Es gratuita? Sí, debe ser gratuita También es cierto Que ahora A partir de la reforma De la salud Y del FONASA Toda la salud pública Y privada Tiene equipos De referencia De violencia Y en definitiva Eso tiene que estar presente Y es una de las metas Prestacionales Es importante Que sea gratuito Porque también se dan Todos los estratos económicos Totalmente Hay veces que no pueden Y... Ni hablar Y es importantísimo En realidad los sectores medios Lo que siempre Más asesoramiento Nos piden Es en el tema legal Bien Obviamente Las causas Es imposible Ni siquiera Denumerarlas Porque es un problema social El cual tenemos Y por lo tanto Los abordajes Más allá De la atención Concreta De lo que ocurrió También tiene que haber Trabajos paralelos Para ir Atacando causas Distintas A mí me asombra Por ejemplo El poco control Que hay de los medios De comunicación A ese nivel No de que pasen De los contenidos De repente Hay cosas que no son Este... Pero si vos te pones A mirar el contenido Y el mensaje Que está diciendo X comunicador O X programa O lo que fue O película El mensaje Que le estás tirando Es la cosificación De la mujer Es la violencia doméstica Es el totalitarismo El paternal Entonces En eso ¿Qué estamos fallando Como Estado? Sí Yo creo que Lo que pasa es que Viste que hay un límite Hay uno Muy importante Que está ahora No me acuerdo Creo que Fue a Franchela La nena No me acuerdo Es como si pasaras Ahora Olmedo Con la nena Digo No sería normal Y menos en un horario Claro El tema que viste Que ese es como un límite Como muy fino Con el tema de la libertad Y la libertad de prensa Que es algo que se invoca Mucho en la sociedad Y cuando vos En definitiva Querés regular Yo Aparte de los contenidos A esta altura Me conformo Con que cuando haya Una situación Por ejemplo De abuso No se enfoque A la víctima No se vaya a la casa No se las interrogue Eso nos pasa Ya con atacar eso Nosotros estaríamos Porque ver Nosotros Bueno En todos los países Pero nosotros somos Un país chico En la medida que se da Una situación de abuso Al final Todo el mundo termina Para los niños Es una revictimización tremenda Para la familia También se intenta Muchas veces Tener la palabra Del niño Y yo digo ¿Qué es lo que los adultos Estamos queriendo ¿Qué es lo que estamos Queriendo saber En realidad? Entonces eso Para nosotros Es muy importante Como nosotros cuidamos Porque es parte De la revictimización Y en realidad Como sociedad Con eso No es que nosotros Concienticemos Nosotros concientizamos Con campañas De bien público Tenemos campañas Ahora con UNICEF Con organizaciones No gubernamentales Como claves Igual no son conscientes De la exposición Ni siquiera De sus propios hijos Lo ves en las redes sociales Sí Eso nosotros también Que es terrible Como El niño No es el que decide Y los padres Lo ponen por todos lados Y es un riesgo No y la exposición De los adolescentes También en las redes sociales Para nosotros Después no le vas a decir Que no lo hagas Si cuando eras un niño Porque hoy por hoy Ya hace años Que te ames redes Hoy por hoy El niño El adolescente Fue expuesto Por los padres Cuando niño Entonces ahora le vas a decir No, no te expongas Que está mal Claro Y eso genera En realidad Hemos tenido Y tenemos acá Por ejemplo Los contactos Que muchas veces Se hacen a través De las redes sociales Donde se generan vínculos En realidad De adultos Con respecto a niñas Que eso es abuso O en situaciones De explotación sexual comercial Que en realidad En otros países Por lo menos en Uruguay Por ahora no se nos ha dado Pero Argentina Que no es un país tan lejano El año pasado Hubo por lo menos 5 o 6 muertes Con estas características Absolutamente Pero creo que es muy importante Más allá de lo de la libertad de prensa Que tú decías Y de los informativos Y las imágenes Los contenidos De los programas Son terribles A la hora que lo pasan Como lo pasan Al mediodía Puedes ver la publicidad De una niña Que la obligan a casarse Con un adulto Como si fuera una cosa normal El niño lo que ve En la televisión Está bien Totalmente Lo que ve en la televisión Y hecho por adultos Está bien Porque es un niño No es como un adulto Que discrimina Y dice Esto está mal Lo que me están mostrando Es para que no se haga El niño no El niño lo ve Y ve que la mujer Mató al padre Para quedarse con la herencia Y ve que tuvo un hijo Escondida con la empleada Lo ve y ve Y lo ve que está bien Porque es un niño O por lo menos Que es lo cotidiano Y en la realidad Se naturaliza Y cuando lo naturalizas Se naturaliza Y se naturaliza Una forma de relación Se naturaliza Entonces no hay argumento De libertad de prensa Que pueda contraer No, no, pero por lo general Cuando por lo menos Este Se le plantea A los medios de comunicación Se denime Esa situación Es más Las empresas También Con sus publicidades Y la forma de vender productos También están tirando mensajes Totalmente Todo el tiempo Discriminadores Misocres Etcétera Todo el tiempo Y ahí voy También algo que decía Marisa Marisa Linn La presidenta de Inau Que decía Todos somos parte Porque es lo que yo digo Cuando vas a un supermercado Y no te enojas Cuando está Lo rosado Los juguetes rosados Y los juguetes celestes La cocinita de niña Y la pelota Y el auto Para divertirse El niño Si no te indigna Eso Estamos mal Claro Bueno Eso es parte De la naturalización Y por eso Hay otros datos Que para mí Me parece importante Con el tema De los datos Que dimos Es que Hay un porcentaje Altísimo De gente Que sufre violencia De niños Niñas Y que en definitiva No lo reconocen Como tal Y nosotros En realidad Ese cambio cultural El que vos decís El de dar el lugar Al otro En definitiva Reconocer al otro Sus derechos En reconocer las diferencias Es lo que en alguna medida Nos va a permitir En realidad Que la violencia No sea Tener 11 niños por día Teniendo que ser atendidos Y que Uruguay En realidad Baje Ahora se va a presentar La Endis Con toda seguridad Junto con UNICEF Donde hay en realidad Una parte sobre el tema De Cómo nosotros Educamos Y cómo educamos Con violencia Y tenemos porcentajes Muy altos Bien Nos tenemos que ir Pero hay dos cositas Que no puedo irme Sin decirlas Porque Siempre lo digo Y ahora que hay personas Que tienen que ver Tengo que decirlas No existe en Uruguay Un estudio Sobre pedofilia Para todas las personas Adultas Que tienen contacto Con los niños Ni siquiera en el Instituto Nacional Del Menor Y Nau Totalmente de acuerdo Y ahí es una deuda Que tenemos Porque yo entrego A mi hijo A la escuela De fútbol O a mi hija A la escuela De Vale O lo que sea Y no hay ningún Control estatal De esa persona Si se le hizo Un estudio O no Ni siquiera Los funcionarios De Inar Eso por un lado Y por otro lado No es tiempo No es tiempo De que el 08505050 Que es el teléfono Que atiende Justamente las situaciones De maltrato infantil Donde el niño Puede llamar Sabiendo que no queda En su factura No le va a venir No tiene ningún riesgo El niño puede llamar Seguro Que esté 24 horas Los 7 días de la semana Se está trabajando Para exactamente eso Y se está cambiando Junto con el LATU En un proceso De perfeccionamiento Y de calidad El tema de que la línea azul Porque la línea azul Hacía muchas cosas No solamente atendía Sino que ahora Bueno solamente recepcione Y que después pueda derivar A los distintos equipos Y eso nos permite Las 24 horas Más allá de que en el mundo Desde el punto de vista Más estadístico Decir que son 18 horas El ideal Porque hay como horas Pero en definitiva es Igual en el fin de semana Totalmente es donde Aumenta Las situaciones de violencia Y después de las 19 horas también Y después de las 19 horas también Eso lo sabemos Y es cuando no tenemos El teléfono Exactamente Gracias No por favor Un placer Y vamos a arreglar Gracias Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Ya volvemos Tenemos más día a día Todavía para vos